¿Cómo le va? Bienvenidos a una edición especial veraniega de Simordaza y por ahí recopilando algunas notas que fueron muy interesantes, por lo menos tuvo la aceptación del público. Uno de los informes que hemos puesto en este 2020 ha sido, paren de fumigar. Si es un tema realmente controversial, es el tema de lo que ha pasado en muchas localidades, grandes denuncias con escuelas que por ahí cercana a campos tenían el acecho de estos aviones fumigadores y que ha generado tanta polémica en muchos años, no solo en el 2020 sino para atrás. Un informe especial que hizo Gabriela Peña para Simordaza, lo vemos ahora y después seguimos con más información. ¿Debemos preocuparnos por los alimentos que supuestamente son sanos y consumimos a diario? En la actualidad se encuentran agroquímicos en un 70% de frutas y verduras santafesinas. La Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria debía realizar inspecciones semanales sobre estos alimentos pero a raíz de la pandemia suspendieron los análisis por el cierre del laboratorio. El agua también está contaminada. Las cuencas del río Paraná registran niveles de contaminación de agroquímicos y metales pesados cuatro veces mayores que la concentración que pueden encontrarse en un campo sembrado con soja, según las investigaciones del CONICET. Facundo Viola, de paren de fumigarnos, describe la situación actual. En la actualidad rige la ley 11.273, que es una normativa que tiene más de 10 años. En realidad, dos décadas. Es anterior a la introducción del paquete transgénico tecnológico en la Argentina. Es del año 1995. Así que es una normativa vetusta, muy difícil de aplicación y que, por supuesto, no está generando los resguardos suficientes. Hay que entender que en el año 95, 96, se estaban aplicando alrededor de 12 millones de litros de agrotóxicos al año en nuestro territorio. Y hoy estamos, en el territorio nacional, ¿no es cierto? Y hoy estamos alrededor de 550 millones de litros. Ese crecimiento exponencial del uso de venenos, de pesticidas, es lo que, bueno, impacta sobre la población y lo que no se está conteniendo, no se está regulando a través de esta normativa que tiene tanta antigüedad. Estamos comiendo los alimentos envenenados. En la provincia de Santa Fe, según un fallo judicial reciente, en la Cámara Civil y Comercial, en una cámara en Rosario, se determinó que hasta el 75% de los alimentos que llegan a nuestra mesa a través de las frutas y verduras, a través de las verdulerías y mercados de consumo, llega contaminado. La sal reconoce que un 30% es la cantidad que viene contaminada. A nivel nacional, el CENASA reconoce una cantidad del 55%. Estos son datos que se han ido pudiendo relevar, de alguna forma, a través de pedidos de información por acceso a la información pública que han hecho las diferentes organizaciones ambientales. Y sabemos que hay alimentos súper contaminados, como son la frutilla, en el caso de la provincia de Santa Fe, la rúcula. A nivel nacional es la naranja uno de los productos que más agrotóxicos tiene. La naranja, 36 productos químicos, traslada a nuestra mesa. La frutilla, 30 productos diferentes. Así que, bueno, esa es la calidad de la alimentación que estamos consumiendo en este momento. Es la justicia, por medio de amparos, y no la ley, la que prohíbe las fumigaciones en áreas cercanas a la población. Los municipios de la provincia pusieron en práctica amparos para reglamentar fumigaciones y el uso de agroquímicos como consecuencia directa de la creciente presión social. El proyecto conocido como la Ley Bertero provocó el repudio generalizado de organizaciones ambientales al proponer una reducción del límite establecido para la utilización de agrotóxicos en zonas aéreas y terrestres. Los posteriores intentos legislativos no prosperaron y las medidas de resguardo siguen siendo insuficientes. La ley es bastante difusa, confusa. En realidad hay una zona de resguardo para las fumigaciones de áreas de 3.000 metros en general, pero después, según las categorías de bando toxicológica, que se dividen en cuatro categorías diferentes, va reduciendo o de alguna manera planteando excepciones. Es algo que, bueno, es muy difícil de controlar, ya que en el Ministerio de Producción de la provincia, por ejemplo, existen creo que cuatro o cinco inspectores al respecto para una provincia que tiene cientos de miles de hectáreas fumigadas, ¿no es cierto? Todo el cinturón fruto-hortícola utiliza muchísimos agrotóxicos y hay nulos o escasos controles. Entonces, muy pocas hectáreas al momento que produzcan agroecología, son rarísimas excepciones. Y, bueno, es un tema muy importante. El 70% de las frutas y verduras que comemos en la provincia vienen de afuera. Entonces, también es importante fortalecer estos núcleos productivos porque de esa forma también se puede generar el control de la trazabilidad. De dónde viene y de qué forma se produce. Entonces, sería interesante que los gobiernos estimulen estas producciones y consumo de cercanía porque también lleva a cambiar la cultura de la alimentación, que en este momento está 25 empresas, y esto es un informe de la sal, estos datos son los que provee la sal, los pocos datos que la Agencia de Seguridad Alimentaria de la provincia de Santa Fe tiene en su página, dice que 25 empresas son las que prácticamente concentran la mayoría de los alimentos o frutas y verduras que estamos consumiendo en la provincia de Santa Fe. La falta de decisión de los gobiernos y los lobbies empresariales ponen en riesgo la vida de todos y cada uno de nosotros. Solo la toma de conciencia y la participación más activa puede evitar lo que muchos llaman el Chernobyl silencioso. Yo creo que hay una creciente concientización por parte de la sociedad e involucramiento mayor de la población, que es progresivo a medida que se va tomando conciencia y van surgiendo las evidencias. Hay que entender que durante años se dijo que se fumigaba y no pasaba nada, que estos productos eran inocuos, que incluso se evaporaban una vez que llegaban a la planta. Y hoy sabemos que el río Paraná, por ejemplo, es uno de los lugares que está más contaminado por glifosato, que es uno de los agrotóxicos más utilizados en nuestro país y en el mundo. Uno de los lugares más contaminados del planeta, la provincia de Entre Ríos, nuestros territorios, el suelo santafesino también. Así que esta información, una vez que la ciencia digna la va relevando y revelando, que va accediendo a estos datos la población, va tomando conciencia. Y los medios de comunicación muchas veces contribuyen a esta progresiva toma de conciencia. Sin embargo, del otro lado hay un lobby muy fuerte, hay mucho dinero. Hay que entender, por ejemplo, Monsanto hace un par de meses atrás puso 11.000 millones de dólares para parar los juicios que se le han hecho en contra por su producto Randab, que contiene glifosato en Estados Unidos, 11.000 millones de dólares. Entonces la cuestión es que hay mucho dinero en juego y hay mucha publicidad engañosa que se utiliza para, bueno, tapar las consecuencias. Así que es una lucha entre esta progresiva toma de conciencia y esta propaganda falsa que utilizan el agronegócio. Bueno, en el 2020, la verdad, políticamente parecía que iba a quedar todo adormecido por la pandemia. Estuvimos ocho meses adentro y casi te diría que la actividad política fue muy escasa o por lo menos al principio de año, mediado de año. Todo empezó a manejarse a través del streaming. Esta nueva herramienta que nos regaló la pandemia y que en la legislatura se tuvo que instalar rápidamente. Y en algunos casos, como la Cámara de Diputados, tuvo que usar el Paralinfo de la universidad para poder reunirse. ¿Por qué? Por distanciamiento. Y comisiones que trabajaban muy raro porque todo era por streaming. Pero no obstante eso, no se paró la actividad legislativa. Pero llegando a fin de año, ya desde público conocimiento, todo lo que ocurrió, los debates, los dimes directes, los proyectos de ley que generaron polémica, las relaciones internas entre el Ejecutivo y el Senado, o lo que pasó también, la pelea entre lo que ocurría en diputados, que tenía mayoría del Frente Progresista, con los intereses que tiene el Ejecutivo actual. Y digo esto porque hasta último momento las chicanas estuvieron presentes, es decir, el Ejecutivo pretendía al comienzo de la gestión imponer algunas leyes, sobre todo por el endeudamiento, por el tema de los gastos y la deuda dejada por el socialismo. Cifras que después fueron corroboradas con este informe especial que hizo la Auditoría de la Nación y que arrojó números realmente que mucha gente quedó asombrada porque más de los 8.000 millones de déficit que dejó la gestión de Miguel Litschi, hay un hecho trascendental que era la deuda flotante. Deuda flotante que llegó, según los números que se dieron a conocer, a los 48.000 millones de pesos. ¿Y qué incluía esto? Obra pública no pagada desde junio del 2019, proveedores de salud, municipios y comunas que se le debían, partidas desde el año 2016. Sí, esas famosas obras menores que tenían que otorgarle a la provincia, que no se la rendía, no se la liquidaba y que la terminó liquidando la gestión de Perotti. Generó mucho dime directo y mucho revuelo político con frases cruzadas entre el Ejecutivo y el Legislativo y con chicanas y sobre todo para conseguir las leyes para el nuevo presupuesto. Fue muy, muy, digamos, un fin de año muy activo y sorprendente en materia política en la capital de la provincia. Pero también tuvimos la suerte de entrevistar un personaje que usted tal vez lo vio del programa, lo vamos a repetir ahora, teniendo en cuenta que en su momento fue gran protagonista de la política santafesina, pero detrás de una gran figura que fue su hermano, Carlos Alberto Reutemann. Enrique Reutemann es un personaje de Santa Fe, pero muy conocido en el ambiente político porque tenía la capacidad de dialogar con todos los sectores, hasta con la oposición. Y le hicimos una entrevista que mucha gente quedó sorprendida por el nivel de inserción, no solo a nivel local, sino a nivel nacional e internacional del hermano de Carlos Alberto Reutemann. Es un programa donde vamos a conocer desde su vida, desde su inicio, junto con su hermano, cuando lo acompañó en la aventura de ser corredor y cuando después con el hermano ya funcionario y político, cómo él se pudo desenvolver también cercano al poder y contándonos anécdotas que usted por ahí ni sabía. Lo vamos a tener aquí entonces en un programa muy especial a Enrique Reutemann, el hermano del exgobernador de la provincia. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? Fuimos los primeros en sesionar de manera virtual. La pandemia nos aísla. La democracia nos une. Consejo Municipal de Rosario. Desde Banco Santa Fe queremos que te quedes en casa. Por eso, ponemos a tu disposición bancosantafe.com.ar barra Cuidarnos, donde vas a entender cómo operar desde casa. Todo lo podés hacer desde Home Banking con la app Santa Fe Móvil o por teléfono las 24 horas los 7 días de la semana. Pero lo más importante, si estás cerca de alguna persona mayor, ayúdalo para que pueda hacer sus operaciones online. Seguimos en casa, pero seguimos juntos. Banco Santa Fe. sin mordaza, periodismo independiente. sin mordaza, el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe. sin mordaza, el poder de la gente. ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial hoy con un invitado de lujo. Mucha gente por ahí lo tiene registrado, pero no como un actor tan importante como su hermano, pero que yo te puedo garantizar que su vida, su historia te va a sorprender. Lo voy a presentar. Enrique Reutemann, ¿cómo te va? Buenas tardes, Carlos. Muchísimo gusto. Le agradezco mucho la atención a Sin Mordaza y a este estudio de la división. La atención es la diferencia que han tenido conmigo. Bueno, vamos a hablar de varias cosas. ¿Cómo no? Te pregúntes. Voy a poner algunas fotos. Sí, ¿cómo no? Mucha gente por ahí no reparó en el valor estratégico que representó y representa al hermano de Carlos Alberto Reutemann en mucha etapa de su vida. Y acá quiero un poco, si bien vamos a tocar muchas incidencias que tuvo que ver con Carlos, el corredor, con el gobernador, con el político, yo quiero hacer hincapié en su vida personal, porque también es muy rica en lo que significó su trayectoria en lo profesional, pero también en las vinculaciones y amistades en el mundo de la política, de los negocios, y sobre eso vamos a hablar. Naciste en Santa Fe, ¿no? Sí, señor. ¿En qué año? En 1938. ¿La fecha? Agosto 9. Agosto 9 de agosto del 38. ¿Sos mayor por cuatro años con Carlos Alberto? Sí, señor. Exactamente. Bueno, ¿tu primaria? Nosotros, mi padre tenía campo en Manucho y nosotros fuimos a la escuela primaria en Manucho, la 521 que está al lado de la Ruta 4. Así que, esta foto que vamos a poner ahora, señor director, para vos, la localidad de Nelson es muy cercana, muy fuerte, digamos. Esto acá, que es Nelson, que está sobre la Ruta 11, es decir, estaba a 6 kilómetros donde iba la escuela, pero me imagino que también el contacto con la población habría sido muy seguido en tu infancia, ¿no? Sí, sí, íbamos todos los días a Nelson, las compras. ¿A caballo iban? ¿A qué iban? No, 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 teníamos auto, teníamos camioneta, teníamos camión, aparte de eso, a la escuela fuimos en Zulqui con los hijos. Me decían que en la escuela ibas a caballo. A caballo, en Zulqui, en el cargo de Lechero con los hijos de los tamberos, o sea, convivimos entre todos, y es una colonia, era una colonia grande, próspera, en ese entonces. Y ahí, todos trabajaban en el campo, hacían, aparte de estudiar, trabajaban. Sí, sí, teníamos tractores, teníamos camionetas, teníamos mucha hacienda y los tambos, teníamos 10 tambos. ¿Y el tema del campo? ¿A vos te apasionaba el campo? Sí, sí, me gusta la soledad, me gusta el campo, sí, como no. Para cómo nosotros estábamos al lado del río Salado. Ajá. Entonces, con mi hermano pasábamos días enteros, teníamos un barco, una lancha, teníamos la canoa al lado del río Salado. Y ahí mi hermano, al lado del río Salado, hizo un circuito como Montecarlo. No. Paralelo al río, una recta larga, era como esa recta que uno ve en Montecarlo que se va. Entonces, mucha gente que venía a comprar haciendas, gastrojeros, venían gente a comprar. Siempre los autos lo íbamos a probar ahí. Le pegábamos una vía bárbara ahí en ese circuito que hacía eso. Así que ya de jovencito ya le gustaba el tema. No, no, no. Tenía 8 años y ya tenía un forá para... Ya manejaba un auto. ¿A los 8 años manejaba ya? Sí, ya manejaba. Ah, pá. Ahora, me dicen que si bien Lole está, digamos, tipificado que es un gran conocedor del campo y sabe sobre el tema. Sí, sabe, sabe. Pero que vos, a vos también te apasionaba y tenía muchos conocimientos y era un poco que estaba más encima sobre el campo que él. Y yo, cuando él se dedica ya al tema de los autos, yo siempre iba a los bancos, los créditos, las compras de haciendas, yo recorría casi todas las ferias, San Justo, Felicia, compraba y vendía haciendas con mi papá. Entonces, teníamos un gran movimiento comercial. Ajá. Y ahí, digamos, desde el campo terminó la primaria. Fui a la secundaria en el colegio inmaculado. Nosotros, yo me recibí después... Entonces, los dos vinieron de Pupilo porque su padre seguía viviendo en la manucho. Sí, sí, venían todos los días pero estábamos internos nosotros. Estaban así, tipo Pupilo. Sí, sí. Inmaculada acá en Santa Fe. Sí, sí, sí. Y ahí es donde se poco conocieron, se hicieron muy conocidos con la sociedad santafesina y esta es la relación. Sí, 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 sí. Todos mis compañeros eran de acá en Santa Fe. O sea, pero en ese entonces en Inmaculada recibía gente, alumnos de Paraguay, de Bolivia, de Buenos Aires. O sea, teníamos 500 compañeros, 500 alumnos que venían de muchas partes de la provincia y del país. ¿Y cuándo te fuiste a Estados Unidos? Que me dijeron que te tuviste dos años, te estuviste trabajando en hoteles. No, estuve trabajando en hoteles Hilton, sí. ¿En el Hilton? Tenía un trabajo. ¿En qué lugar es Hilton? ¿Cómo? ¿El Hilton de dónde? De Dallas. ¿De Dallas? El de Stater Hill, el de Stater Hill, el de Hala. ¿Y por qué caíste? ¿Por qué caíste ahí? No, porque fui a ver los campos, fui al King Ranch, fui a ver a varios locales, la parte agropecuaria. Después me quedé en el centro de Dallas, tenía una gente conocida. Pero pará un poquito. ¿Te fuiste a ganarte la vida, digamos, a trabajar? Sí, como pude. ¿Cómo pudiste? Sí, digamos, de botón, de... Trabajé de mozo. De mozo, de todo para poder vivir. Después fui a Dallas, fui a Houston, y después el Hilton, el Sheraton también, trabajaba en los dos lados, me trasladó a Washington. Y yo tenía un tío mío, casado con una hermana de mi madre, que era senador en la OEA, era senador nacional, asesor de Frondizi, embajador en la OEA, y estaba en la OEA y Roberto Alemán era embajador argentino en la Casa Blanca. Mirá vos, y vos ahí aprendiste a hablar excelentemente el inglés. Sí, sí, buen entendimiento, fui estudiando, sí. Pero, digamos, hablabas bien el inglés, pues. Sí, más o menos, tenía que defenderme como podía, pero fui estudiando. Ahora, ¿por qué? A ver, tenemos esta foto, la segunda foto. ¿Tuviste relación? ¿Lo conociste a estas dos personas? Es Bush. ¿Tuviste relación? Yo jugaba en el fútbol en Houston y ellos eran cuatro hermanos y una hermana, creo. Estaba George, estaba Jet Bush, que fue embajador en Florida, gobernador, y los conocí, los conocí porque veía siempre una casa grande, porque el abuelo de Bush, ya fue el padre, la madre de los chicos, fue presidente. Claro, está bien. ¿Pero vos tuviste relación con ellos? Sí, hablaba, los veía, jugaba al fútbol todos juntos, pero no tenían una relación íntima, ¿no es cierto? Los veía. Así que el fútbol fue un poco el encuentro que les gustaba el fútbol a ellos, porque el fútbol, el soccer, como se llama, no era un deporte. No, no, les gustaba el fútbol y hacían soccer, hacían béisbol, pero ellos tenían una casa grande en Houston, porque no se, no olvidemos que fue, George fue senador, el padre, después George fue presidente, Jet Bush fue gobernador de Florida, sí, una familia de políticos. De políticos. Sí, ¿y tuviste algún contacto después o no? No, no, Pero digamos, pero tuviste la posibilidad de conocerlo y relacionarte. Y te volviste después de allá de Estados Unidos, ¿hacer qué? ¿A estudiar qué? No, 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 me fui al campo directamente. Estados Unidos, me revisaron por la guerra de Vietnam, ahí arrancaban la guerra, estaba John Kennedy presidente, que después lo matan a Kennedy, ahí le acrecienta el número de 500 mil soldados, y yo tenía la green card, una tarjeta verde, como inmigrante, y estaba bajo las leyes americanas de inmigración, o sea, que podía haber ido a una guerra o a la fuerza armada. ¿Te volviste? Me volví, y Estados Unidos es un país extraordinario, pero tiene un grave problema, que uno tiene una gran soledad. Comparando con la Argentina, es Buenos Aires, que uno en Buenos Aires no conoce nunca a nadie, que no sabe quién está al lado, una ciudad que se lo va devorando, o sea, y yo hablaba con matrimonios de centroamericanos, de argentinos, que vivían a una hora y media de los downtown, de los centros. Sí. Entonces yo le preguntaba, no, si no conocemos a nadie, llegamos a las 7 de la tarde, como un pilar en Buenos Aires de los cantes, o sea, uno llega a la noche, al día siguiente la misma vida, ida y vuelta. Y no se conoce, no está la vida acá, que vos te vas a tomar café y tenés siempre amigo para charlar. No, no conoce nunca a nadie uno. Exactamente. ¿Y eso te afectó? No, 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 yo tengo que tomar la soledad, me entrené mucho en el campo, o sea, uno voy al medio del campo y a mí la soledad no me molesta. Así que viniste, ¿y eso en qué año volviste? ¿En qué año, hermano? 61 o 62. 62, claro. ¿Y ahí dedicaste entonces después a ser martillero? ¿O no decidiste a ser martillero? No, enseguida, porque yo siempre iba a los remates. Iba a los remates y aprendí de todos los martilleros del país, o sea, aprendí la mente de Hacienda, conozco a todos. ¿Y esa fue tu profesión, ser martillero? Sí, sí, me dio muchas satisfacciones, sí. Por ejemplo, unos clientes, grandes clientes que tuve yo con los socios de Buenos Aires fue el Grupo Macri. El Lole era muy amigo de Franco Macri, o sea, hablaba. Bueno, esa etapa la vamos a ver, porque, a ver, el Lole, ¿en qué edad empezó, vaya desde eso, de correr en su campo con su pistita que había armado, empezó a interesarse por ser corredor, que yo creo que el primer debut fue una carrera ahí en Córdoba. 30 de mayo, 65 en la cumbre. En la cumbre, una carrera. Como nosotros le compramos un Fiat, un Fiat 1500, como nosotros le compramos siempre en Máquina a Grossi. Sí. Vendían tractores, agrado, sembradora, cosechadora. Esa relación, fuimos un día a hablar con Domenico Grossi, con Carlos Grossi, que era el tema de Rafaela, para ver qué posibilidad tenía que correr, o sea, y Grossi estaba buscando a alguien de Santa Fe para impulsarlo. Para impulsarlo, y a su vez vender sus productos. ¿Y le dio un Fiat 1500 para que empiece a probarlo? No, 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 fueron directamente a Córdoba. No, 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 fue directamente a la carrera. A la carrera. ¿Lo acompañaste esa carrera? Sí, sí. ¿Y ganó? No, se quedó el auto y después a los 30 días corrió en Carlos Paz, la vuelta de Carlos Paz, una vuelta difícil, el pan de azúcar, son 200 curvas. No, ahí ganó, ganó por primera vez en julio del 65. Mirá vos. Así que vos tuviste en el comienzo de su carrera deportiva, lo apoyaste, digamos, tuviste a... Sí, sí, estaba continuamente en las carreras, San Pedro, cuando ganó en Córdoba, después fue el equipo 67, corrió con la Jupefía, en el 68 corrió con el Falcon, después fue al Formula 2 del Automóvil Club, en el 69 fue a Europa. ¿A Europa se fue solo? Ahí se fue solo. No, fue con el equipo del Automóvil Club. Fue del Automóvil Club. Sí, eran dos pilotos. ¿Qué era Formula 2? ¿Qué era? Formula 2, él y Caldarella, corrieron con Formula 2 y en el 70, fin del 70, debutó en Fórmula 1. ¿Una carrera acá en la Argentina? No, en Buenos Aires, en Europa. ¿En Europa? Ese día se mató un piloto, un muy gran piloto, Bonnier. Ajá. y ese día, Graham Hill, que había sido campeón del mundo, le dice, welcome, Carlos, bienvenido a Fórmula 1. Estaba humeando el auto de Bonnier. Y ve esta foto, señor director, la otra que vamos a ver, que tiene esta acá. Esto ya es 72 acá, en Buenos Aires. Sí, sí, con el Bravan, el Automóvil Club, YPF, compre ese auto, una suma importante, para el equipo Bravan. Y ese día, el Lole me lo presenta a Bernie Ecclito, que había comprado el equipo Bravan. Ajá. Entonces, el Bernie me dice, sí, compré el equipo Bravan, me dice, lo compré, lo tuve a Jackie Stewart, dice, de piloto, cuando era en el 71, y empecé a hablar mucho con él, o sea, un hombre que me interesó hablar. Y llevó Fórmula 1 de 14 autos, que ese día se debutó el Lole, llevó a 25 autos, y de 10 carreras por año llevó a 22 carreras por año, o sea, entró en Rusia, entró en Vietnam, entró en Singapur, entró en todos lados, Fórmula 1. Y un hombre que me gustó hablar con él, un hombre muy práctico, me quiso llevar, yo no, tenía los 5 chicos, ya me había muerto una nena, y, pero un hombre interesante, o sea, que el nombre de palabras, un hombre le da la palabra, va o no va, o sea, son de poca vuelta. Sí, y eso, y eso vos estás acostumbrado, eso, que la palabra va en más que el papel. Sí, sí, yo hablaba con Frank Williams, porque a Frank Williams lo llevaba en Fórmula 2, lo llevaba de, de Altagracia hasta Cabalén, todos los días íbamos, venía, y me dice, sí, un día voy a tener un equipo de Fórmula 1, y él tenía un solo autito ahí, pero gente muy interesante, muy ordenada, y muy trabajadores. Tocaste el tema que tenés una hija fallecida, que falleció en Rosario, ¿no? Sí, sí, en San Lorenzo. ¿En San Lorenzo? Sí. Sí, una chica perfecta, una meningitis, tiene cinco días y se llevó la nena. Y tengo, yo no sé si esto va a ser un golpe bajo, pero en ese momento, por ahí, ¿la trajiste en el colectivo abrazada? No, no, la trajo mi señor en un auto, sí. ¿En un auto? Sí, sí, no. Porque el tema eso del protocolo que tenés que hacer, buscar por ahí una cochería, qué sé cuánto, la trajeron para enterrarla acá en Santa Fe. Claro, y si me esperó Lola acá en Sauceviejo ese día, si un calor, un domingo, las seis de la mañana un calor, y tenía que sepultar la nena antes de las doce, entonces hablé a, fui al cementerio, entregar el documento, una odisea también, en ese entonces el cementerio de tarde no trabajaba. Debe ser jodido entregar un hijo, ¿no? Sí, qué sé, yo hablé con mucha gente que le pasó lo mismo y muchas veces iba al cementerio y hablaba con una persona y me decía, sí, dice, se me murió Peritoniti, once años, no me pasa, dice, se le mató el rayo, el tema de los hijos es una cosa que, después la nena la llevamos al dar de pata acá en Montevera. Volviendo un poco a la vida, hay un mito, no sé si es cierto, tenés que desmentírmelo o no, que dice que en el Mundial 78 el LOL estaba junto con otras, viendo la, ahí creo que en Manucho, el Mundial 78. No, estaba en Europa. ¿Eh? El LOL estaba en Europa. ¿Estaba en Europa? Sí, sí. Estaba viendo el Mundial 78, ah, cierto, que lo llevaron y que cuando ganó Argentina en Rosario, vos apareciste en televisión. Yo, Argentina, cuando ganó en Perú, sí, estuve en televisión, o sea. Esta es la foto que estaba detrás de toda esta gente que festejaba, estabas vos ahí sentado en ese, que fue el plan triunfo, en ese palco atrás, medio escondido, estabas vos sentado, ¿qué hacía ahí? Menotti me llevó al Mundial y me concentré con los jugadores en Granero Bayguerra, lleve tres días con Menotti hablando. Entonces Menotti, con la luna y Correa en Ferrari en enero del 78, me da la formación del Mundial. Le digo, ¿quién va a poner? No, Fijol, acá va Holguín, acá va Galván, Pasarela, Tarantini. En el medio va Gardile, Gallego, Kempe. Le digo, Maradona, no. Bertoni, Luque, Ortiz. Le digo, y Alberto Alonso, es un gran jugador, dice, pero juega mucho por la tribuna. Pero debe ser el tipo, la persona que seis meses antes me dio la formación del Mundial. Entonces me invitó al ganadero Gayguerra y me quedé con él hablando y me di a lo entero y a mí. Y después te llevó al palco oficial para que... Sí, fui al palco, sí, me invitó, sí. ¿Te llamó? ¿Te llamó? ¿Qué hacía ahí? Porque cuando estaba que ganó 6 a 0, que era el famoso partido que había que lograr la clasificación, entre los festejos que estaban las autoridades atrás, la carita tuya que decía, ¿qué hace este ahí? Estaban los comandantes. Sí, bueno, te posté la foto. Detrás de los comandantes, atrás estaba vos y dice, ¿qué hace mi hermano ahí? No entendía nada. Hablé con el contramente Maceres, de ese día. Ah, ¿también estuviste saludándolos? Y te hiciste amigo ahí de, digamos, de todo lo que estaba... Amigo, lo que pasa es que yo, cuando uno habla con una figura, te contaba acá que cuando, en la Convención Constituyente, en el 94, en el hostal, estaba Kirchner, la señora, entonces la mujer me dice, ¿vos me podés llevar a Esperanza? Sí, no tengo problema, porque resulta que los abuelos de Kirchner estuvieron dos años en Esperanza, antes de ir al sur, entonces ya me contó la vida, entonces en Esperanza bajó a hablar con alguien, yo le pregunté. ¿A vos te gusta, digamos, el hecho de relacionarte con la gente? lo que pasa es que cuando hablo con una figura, yo me doy tres euros un día hablando con Cavallo porque lo esperábamos una lora, entonces estuve acá en el quincho chiquito, es muy difícil hablar con una figura, ¿qué le voy a preguntar? Es como si uno le pregunto a un médico cirujano, ¿cómo voy a operar? Entonces, me da una explicación que yo no entiendo ni de medicina, ni de nada, ni de economía, o sea, uno... Pero bueno, el hecho, pero de esto, de tener esta impronta tuya de acercarte, charlar, te abrió muchas puertas. Lógicamente, yo por ejemplo, nunca en Santa Fe, todos son clientes míos, la empresa constructora, nunca nadie me hizo esperar en un despacho, o sea, al decirle el apellido y yo le enseñé a los chicos míos, el apellido le va a salvar y exactamente le ha dado una mano lo ha pedido. Pero la pobreza me dijo, pero portate bien, dice, porque Buenos Aires no perdona, o sea, la segunda pifiada le sacan la patada, Buenos Aires no... Pero bueno, pero a ver... Yo aprendí mucho de política porque yo fui el primero que compró la revista, ¿qué? De Frigerio, yo soy más que todo que frondicista, frigerista, o sea. Y en lo que me hicieron... Vos comulgabas más con el MIT como partido, vos eras desarrollista. Claro, después me fui al PJ junto con el doctor Quilibarda. Entonces, en la Comisión de Constituyentes del 57, Frondici paró en mi casa, en Nelson, en el campo. Mirá. Oscar Alende, cuando se levanta la constituyente, acá cuando... Desde el 57, acá en el CREO, estaban todos instalados ahí. Entonces, mi tío que era asesor de Frondici y era senador, entonces, fueron varios políticos al campo. Mirá. Y hablaba mucho con Arturo, sí, hablé con... Pero me gustaba mucho Frigerio hablar mucho. Porque Frigerio le cambió la cabeza a Frondici. Lo dice Privatista, Frondici hablaba de la atentación de YPF, todo eso. Frigerio radicó todas las fábricas Ford, Renault, entonces, la radicó Frigerio. Y eso, digamos, y ahí en esa época, ¿el OLE que tenía algún partido especial o no le interesaba la política? Nosotros no, 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 no. Seguimos al frondicismo, comprábamos el diario Claudín y después yo me interesé mucho de las figuras públicas. Yo, por ejemplo, en el 46 estaba en el Hotel Rich, acá en Santa Fe con mi papá. Entonces, el general Perón... Apareció un día con la mujer. Claro. Con Evita, El general Perón apareció con su señora, con María Alvaro de Espera de Perón. Evita, sí, sí. Que la mujer... Digo, ¿sabés por qué conozco esta historia? Porque la dueña, crean los Gallá, la dueña de las delicias... Era el concesionario. Era el concesionario y ella me contaba que era joven cuando lo recibió y se iba a las piezas a chamar con Evita. Eso fue en el 48. Jamás una figura me impresionó tanto. ¿Cómo Perón? De uniformado, la señora, una mujer delgadita, pálida. Jamás una persona me impresionó tanto. Honestamente. Después tuve la oportunidad de hablar en Olivo con él. Cinco meses antes de morir fuimos con el Loli a Olivos después de la carrera del 74. ¿Cuándo le regaló la virome? Cuando le regaló la virome, sí. Hablé con él, estaba lúcido. Vine acá a morirme, me decía, vine amortizado. Pero le dio una mano al país en ese entero que le paró un tema a la guerrilla, el tema... Entonces, una situación muy difícil para el país. Bien. Volvamos a lo de tu hermano. Esperá un poquito. Porque vos ahí estás hablando cuando él vuelve y fallece acá en Argentina. en el julio del 74, sí. En el julio del 74. Y ahí, porque me acuerdo que esa famosa, cuando él gana la carrera, le da la virome que fue... Creo que la tuvo, creo que cuando... Sí, lo tiene, tiene. Cuando se afilió al peronismo fuimos con la virome de Perón. Sí, sí. Esa fue una cosa... Sí. Después, nosotros cuando nos invitan en el aniversario de Sancor, en los 25 años de Sancor, 88, vamos a Sunchalle. Entonces, de ahí estaba Alfonsín, presidente, Menem, que estaba a punto de ganar la interna porque la gente lo vacionó. Le digo, Lole, mira, este gana, la interna se la gana porque estaba el chelós y cuando entramos a la entrada de Sancor, la figura fue el Lole. Lo vacionaron, lo aplaudieron, los periodistas vinieron, dice, usted viene por algún reto político. No, me dice, yo vengo invitado por el aniversario. Pero no te vaya tan rápido, no te vaya tan rápido porque yo quiero hacer una pausa que tengo una foto más. Esta foto que vamos a ver ahora que es del Lole en el 81 en Bélgica y acá hay un hecho importante que también muestra algunas cosas que tiene el Lole que por ahí va y viene. Esa carrera que es de Solder en Bélgica creo que fue la última que ganó. Y en esa hubo un accidente y por eso no está levantando la copa. No, no, no. Porque mató un chico. No, no, gravísimo. Se le cayó el chico un día antes de un mecánico en la cubierta. Se lo tocó sin querer, se golpea la cabeza, se muere y cuando está ahí le comunican que se murió y creo que ahí él no festeja, por eso no festeja. Era imposible festejar. Bueno, pero después me decían que cada vez que iba a Europa y tal, porque era italiano el chico, iba a ver la familia. No, fue a la casa de los padres. Varias veces fue a verlo. Y en el dormitorio del chico estaba lleno de votos del Lole. No, son cosas gravísimas. Es como me dijo Fáinjo cuando se mató Marimón ahí en Uruble no podían correr me dijo Fáinjo. A ver, eso todavía le sigue quedando en la cabeza y nunca le pregunté yo, nunca le pregunté por la carrera como sentí, nunca pregunté nada. No, pero eso como, digo, fue tu última carrera, ganaste y no la pudiste festejar porque tenía ese accidente y que después cuando uno conoce la historia que fue varias veces conocer la familia o saludar a la familia es decir, creo que hay una especie de carga emocional adentro que no se la sacó Lo que pasa es que Fórmula 1 cuando se mató Bairdón el Lole Bernstein enseguida larga la carrera o sea, cualquier cosa que pase te dicen te felicito por la carrera que hiciste pero el martes te espero en Bélgica termina Bélgica y te espero en Austria y después no hay tiempo de pensar mucho. Y esta foto que sigue ahora señor director vamos a decir a Bemo tiene que ver con lo que vos decías recién cuando si viste acá es una foto que puse a propósito que después una vez corrió con el Duna con el Lole pero el rock te ingresa a la política porque este señor lo convence que tiene que ser político vos te juntaste varias veces con Menem y todo lo que pasa es que yo a Menem fui tres veces a verlo a la Lomita cuando estaba ya estaba preso en un almacén en el medio de las Lomitas rodeado de agua de un calor un colectivo ahí un calor a Formosa Formosa sí el límite con Salta cuando vuelve de las Lomitas para en el departamento mío y va a la cancha de Colón y a mucha gente le digo vos vas a ser presidente le decía yo a Menem el apoblado del Lole cuando el gobierno acá del peronismo le digo mirá hay un rival muy fuerte que va a ser Usandizaga le digo a Menem y no sé entonces Duvalde había hablado con el apoblado del Lole y ahí nace le dice a Lole vos te animás sí bueno ahí empezó a recorrer la provincia hizo 60.000 kilómetros entonces en cada pueblo en cada lugar donde iba era era una ovación era metas en política lo vamos a seguir a usted esto lo otro y ahí comienza su carrera política porque ahí veo la foto 7 que un poco después de esa mano que le pone Menem se convierte en un político que sorprendió porque al principio no hablaba era la recorrida en la campera roja pero no hablaba pero después aprendió a ser político ¿cómo lo evaluás vos a Carlos Roto como político? sé que como conductor en lo que es automovilismo tiene una muy buena imagen de él y tenés un buen concepto pero en la política ¿cómo lo analizaría tu hermano? es una persona seria que quiere hacer las cosas en seria no es de tanto hablar de la política porque uno por ejemplo que se le ha hablado con Osiria con Manzano gente lo ha hecho de la política él no es un trenzador de las cosas o sea la política es otro idioma muy especial pero él aprendió a ser un buen tiempista de la política sí, sí él escuchó mucho a mucha gente lo escuchó por ejemplo que él hablaba mucho con él Lamberto él hablaba mucho con Manzano que habló con mucha gente uno iba aprendiendo él lo admira mucho lo miró mucho a Menes claro yo hablé mucho con Menes y con Dualde me gustaba mucho hablar con Dualde pero Menes era un ejecutor un tipo que daba orden y gozaba del poder ahora te contó alguna vez la verdad que fue lo que no le gustó a tu hermano cuando vino a Dualde a plantearle sí, había una situación personal de él que no estaba definida y fue a Europa después volvió se casó una de las hijas y ahí dijo no entonces Dualde hablaba conmigo no sé qué hacer largalo entonces me hablaba Amazon me hablaba Dualde no, vamos a largarlo no, no, no porque el país va a girar hacia la izquierda porque el país va a hacer un cambio de ruta va a hacer un cambio de ideología él habló con el presidente de Italia el de Francia le hizo caso a mucha gente que no y no se equivocó porque ahí ahí arranca ahí arranca Néstor Kirchner pero Kirchner hablaba con él pero bueno pero se corrió un poco para la izquierda porque me dijo eso me decía Dualde no sabía qué hacer iba a ganar el antimenemismo ganaba la Carrió en ese momento entonces lo único que la agarró fue Néstor bueno esa foto Obey Reutemann tiene mucha historia atrás porque si bien fue una dupla ganadora durante cuatro periodos se alternaron pasaron muchas cosas porque no iba a ser el candidato Obey iba a ser Di Pietro que era el candidato que tenía la gente de Giorgetti y compañía porque era un hombre de la producción de todo ese grupo y aparece una carpeta del banco de Santa Fe que lo deja Faurfai digamos no ese a Di Pietro después la propuesta era Echeverría con Gutiérrez el que tuvo problemas fue Echeverría también no 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 aparte aparte digamos Echeverqué de la página 12 eran los 300 mil pesos que no pudo explicar Echeverría Rosario 12 y ahí aparece entonces la propuesta de Obey gobernador ¿fue una sociedad fuerte esa? ¿fue un socio? ¿cómo era la relación en serio que tenía? ¿o era el jefe político Reutemann de Obey? no lo que pasa es que yo hablaba vos lo querías mucho Obey si yo lo preciabas mucho cosa que Reutemannismo no lo querías Reutemannismo yo lo traté muy bien él me trató bien me respetó siempre bien lo que pasa es que esa gente que viene de la política que han luchado que estuvieron exilados lo ve una figura como Reutemann en ese momento entonces dice pucha pero yo no llego al carisma que tiene entonces muchas veces lleva una inauguración de una obra Reutemann y la gente lo vacionaba al Obey o sea es muy difícil competir yo se lo dije un día no te pongas porque es muy difícil competir con la figura yo caminaba al lado de Fangio al lado del Obey una vez en La Rioja lo vacionaban al Obey iba con Menem en La Matanza caminamos en Loma de Zamora con Dualde la gente lo vacionaba a Dualde entonces le decían che pero vos sos local acá es muy difícil competir ahora la segunda contame la verdad viste que fue el Obey el Obey el Obey si Obey pero hubo intenciones de Obey perdón del Reutemann poner a otras personas en lugar de Obey para que lo reemplacen como gobernador no creo que fue tanteando gente fue hablando con gente pero le propuso a Perotti o no no eso no se no no porque hay una versión que decía que en su momento tenían como posibilidad pero la gente por ejemplo como Omar viene de una estructura política igual que el Giorget y todo eso que respetan mucho a su jefe y no se olvide que Perotti fue secretario de Buchara a los 25 años fue intendente con el OLE tiene una estructura y también fue ministro de Obey claro si bueno vamos a ver si cambiamos un poquito vamos a la otra foto la que sigue mirala bien a ver este es el ex gobernador Bonfatti tenías buena relación con Bonfatti vos yo si tenia con relación si a través de Federico si pero hablabas con el porque vos vivías al frente de la casa de gobierno te cruzabas mucho la casa de gobierno si yo cruzaba me hablabas pero más que todo era muy amigo de Federico de mi hijo que en ese momento era diputado pero a ver tuve buen trato yo tuve buen trato con todos con todos los gobernadores con Biner por ejemplo cada vez que venían autos se paraban me saludaban igual que el ingeniero Lisi también no tengo problema si hay una cosa que le decía a mi hijo que no entre nunca en los sectarismos y no entre en las internas acá lo necesitamos entre todos y a ver la otra foto que sigue es esa pelea que hubo para la la senaduría entre Perotti Biner y Reutemann que todo el mundo decía que ganaba Reutemann y que Biner por ahí también tenía posibilidades que fue un fracaso para Biner esta elección para senador y donde Perotti le gana Reutemann la primera derrota que tuvo Reutemann como la asimiló vos hablaste con el Lole ese tema no lo tocaron nunca porque a ver venía invicto ganaba toda la elección el Lole si pero también había desaparecido de la política si estaba pero estaba como senador él venía a renovar una banca y deja el peronismo para ir con Macri lo que pasa es que él muchas veces creo me decían a mi cuando recorría la provincia muchos intendentes que eran PJ no le gustó esa actitud cuando él lo dice fue a pero había una relación con Macri él lo conocía Macri vos decías que en su momento no nosotros porque en la época a ver confía cuando corría le dio el auto le dio a ver los Macri Couture pagaba publicidad Couture hacía toda la organización de los autos los rally cuando corrió con un auto en el 80 con la rally de Tucumán y con Mauricio sí lo conoció de chico tenía 18 20 años pero aparte estaba enojado con el peronismo en ese momento por lo que estaba pasando porque en esa etapa antes de ser candidato a senador de Macri él había dicho que iba a jugar para para Massa y después pega un vuelco se da cuenta que Massa no tiene posibilidades que el que va a ganar era Macri y en ese olfato que decimos que era gran tiempista él dice yo me vuelvo para organizar el peronismo porque había dicho el anuncio oficial que iba a estar con Massa después rompe con Massa y dice vuelvo para ver si puedo hacer la unidad del peronismo para jugar en una estructura unida que no pasaba porque hubo un perdido de la gobernación varias veces decía en el Santa Fe producto que el peronismo estaba desunido en ese interín que él propone me acuerdo que tu hijo tuvo muchas reuniones con varias gente que lo acercaron al Lole si se podía lograr la unidad él vio que no se le lograba nada y ante la invitación de Macri pega el salto a lo que es Cambiemos porque avanzaba mucho el kirchnerismo dentro del PJ y él siempre estuvo en contra del kirchnerismo y ya se enfrentó con el tema de la 125 claro entonces de ahí tomó ¿de qué lado estabas? porque vos tenías buena llegada con el kirchnerismo con gente del kirchnerismo vos estuviste al lado de tu hermano con la 125 digamos ¿tabas de acuerdo con la postura? yo lo que pasa es que yo en la política muchas veces dije al Lole yo no soy ni fiscal para acusar ni juez para juzgar o sea yo creo que en ese momento uno dice que Kine lo mandó él al gusto a hacer la 125 es lo que yo escuchaba no sé y no se hacía nada sin la orden de Néstor lógico yo creo que la 125 no fue malo para fíjese que después si hubieran agarrado 125 hubieran ganado más dinero que con que con cuando se bajó cuando se bajó claro porque en ese momento la parte de la soja estaba 600 dólares entonces 600 dólares era una locura por eso el famoso viento de cola del kirchnerismo son 2000 dólares de hoy son mucha plata son muchísimas pero eso no se volvió a repetir nunca más y bueno le pasó lo mismo a Venezuela con el petróleo le pasó los commodities le pasó en el 46 Argentina iba surgiendo después de la guerra y Europa estaba destruida Estados Unidos va a auxiliar a Europa los commodities valieron del 46 al 51 después empezaron los commodities Europa se fue reconstruyendo y el general Perón aplicó un ajuste más grande de la historia en el 52 porque yo estaba en el frigorífico Nelson por ejemplo un obrero un peón de campo ganaba 100 pesos y un obrero en el frigorífico ganaba 500 entonces Perón individualizó y Argentina es un país que fue creciendo de adentro hacia afuera no sabía que el general Perón tiene 110 mil euros a los planes quinquenales la moto Puma el tractor Pampa el Alfa Romeo individualizó de abajo hacia arriba porque Europa no podía auxiliar a Sudamérica porque estaba destruida Estados Unidos fue auxiliar de Europa el plan Marshall levantó todo eso bien a ver volviendo al tema político provincial vamos a ver esta última foto a ver que pasa que es digamos la de Perotti actual gobernador como lo está viendo Perotti y yo no podría analizar ahora porque en una época con el tema de la pandemia el tema del virus Perotti se manejará como puede Omar este muchacho que fue a los 31 años intendente de Rafaela tres intendencias de Rafaela una persona ordenada que tiene mucha experiencia después fue a Estados Unidos fue senador provincial fue a un banco a un banco mundial en Estados Unidos y está haciendo lo que puede yo creo que no lo que pasa es que Rafaela o Santa Fe es una cosa Santa Fe es una provincia muy grande 800 kilómetros de largo no se olvida que está Rosario y Rosario es la segunda ciudad del país con mucho más problemas que Santa Fe son 300.000 marginados hoy el tema de la droga la inseguridad hacerme un reconto de cuáles son las personalidades del mundo y nacionales que a vos te impactaron me contaste la de Perón sacame la de Perón que otra imagen así que si vos che me gustó haberlo conocido porque impactó y me hizo por lo menos motivar conocerlo un poquito más a determinadas personalidades ¿quiénes son los que te llegaron así que te tocaron la fibra por su personalidad por su impronta que yo conocí que vos conociste yo lo vi varias veces a John Kennedy en Estados Unidos tenía carisma tenía un lírico un hombre que quería el bienestar del mundo la alianza por el progreso todo eso creo que también un gran estadista fue Churchill Allenauer en Alemania pero yo digo gente que conocía que vos que hayas conocido no gente que te parezca de la historia que vos tuviste el tal contacto porque vos el doctor Favaloro te impactó mucho Favaloro sí creo que fue una injusticia lo que pasó con él la decisión que tomó en base a la falta de respuesta del gobierno sí el tema del PAMI creo que le debía el PAMI a la fundación Favaloro sí el Estado siempre paga mal y eso hizo que pusiera en jaque su hospital digamos y acá en Argentina hay mucha gente que fue notable o sea hay políticos yo conocí un hombre que me impactó Arturo Frondici y Rogelio Frigerio los conocí a todos los que se ha Balvin también fueron hombres de protección o sea creo que Argentina se quedó en el 80 con Alberti con Mitre cuando fueron para adelante y este país el 60 un periodista español que estuvo en la Argentina en el año 60 que es corresponsal del país en todo el mundo dijo cuando lo escuché en Radio Mitre dice usted no sabe lo que ustedes no saben del 60 para acá lo que ha retrocedido Argentina uno no se da cuenta porque está acá o sea fuimos cayendo no es que el mundo fue mejor que nosotros la última foto que quiero que veas esta sí la conocés porque es tu sangre lo viste crecer políticamente definímelo a tu hijo y él siguió mucho las cosas que yo le dije y no se olvide que él hizo las campañas con el OLE las campañas de gobernación lo acompañó en toda la provincia de derecha a izquierda de oeste a oeste a Carlos Alberto y aprendió mucho de él de no meterse en los chismes no meterse en las internas un hombre muchacho un chico que le gusta mucho la política y jamás habla mal de nadie y digamos esa digamos y la fortaleza porque es un tipo que por ahí este tiene un perfil muy bajo no es un perfil de salir a los medios pero dame la fortaleza en el tema de la lectura política porque charla mucho con vos de política dame algunos valores que vos considerás que él está claro la tiene clara en algunos temas o no y él ganó honesto una persona que escucha aprende aprendió y él quiere mucho tiene un entorno familiar muy bueno es un muy buen padre y un buen esposo bueno te quedó algo para contarme alguna anécdota que yo se me pasó desde tu vida te quedó algo para decir che esto me hubiese gustado contarlo en este programa porque ya estamos cerrando contame algo que te haya que te haya pasado en la vida que vos decís sería bueno que lo cuente porque tiene algún tipo de incidencia o alguien tendría que saberlo y uno es padre es abuelo los nietos la parte íntima este a uno mucho en la vida no le queda porque hay amigos que no están más hay compañeros que se fueron a otros lugares que uno los pierde y uno sigue la vida acá yo una persona que yo admiro en el mundo de Manucho Maranello me dijo un día o sea salimos de Manucho porque si ustedes un día vamos a Manucho demuestro donde nacimos nosotros en la estancia de la Turquina que está ahí a cuatro kilómetros de la ruta ¿de dónde viene? ¿de dónde vino uno? o sea es como me dijo un día Fange uno viene de muy lejos por ese entonces llegar a Europa y este muchacho llegó hace 40 años a Europa entonces siempre me dijo Fange Manucho Maranello me dijo muchas veces bueno yo te agradezco muchísimo esta charla porque queríamos conocer por ahí el otro Reutemann que también tuvo su vida y como contaste muchas anécdotas y pasaste y conociste mucha gente de la política de la empresariado de la vida digamos política también provincial y nacional para conseguir la otra la otra y aparte Carlos Alberto en una situación muy difícil nuestra económica me ayudó mucho a sus padres me ayudó a mí ayudó a mis hijos ayudó a muchísima gente una persona admirable o sea por su disciplina por su conducta por por su honestidad que tiene ¿cierto? aparte es una gran personalidad o sea donde te digo porque yo conocí el país con él uno camina con él uno se da cuenta que la gran la gente de acá no se da cuenta pero es una figura impresionante gracias Enrique por haber venido Carlos le agradezco su atención y a los oyentes y los televidentes de San Mordazo muchísimas gracias gracias a usted gracias a usted